Tito Laija, el primo de Peso Pluma y el autor de varias de sus canciones. El primo de la intérprete de la bebé llamado Tito Laija es originario de Culiacán, Sinaloa, donde también es originaria la mamá de Peso Pluma. Pero fíjense que todo esto está padrísimo porque a raíz de que ha escrito las canciones y que esto está saliendo a la luz, el joven ya cuenta con más de 29 mil seguidores en su cuenta de Instagram. Dejen por acá en los comentarios cuál es la rola favorita para ustedes del Peso Pluma y nos vamos con más información. Es bien sabido que Peso Pluma actualmente es un fenómeno musical. El mexicano mezcla los tumbados con géneros musicales como el trap y está siendo escuchado en todo el mundo, pues hace algunos meses desbancó a Miley Cyrus con su popular canción Flowers en una famosa plataforma de música. Es tanta su popularidad que incluso se puso de moda su corte de cabello. Hoy en día es considerado por diferentes medios de la industria del entretenimiento como uno de los mayores exponentes del regional, así como también Nathanael Cano y Junior H. Pero esto no es todo, pues WP fue el primer artista del regional mexicano en presentarse con Jimmy Fallon en el Tonight Show, uno de los programas más vistos a nivel mundial. Hassan Emilio Cabán de Laija, como se llama realmente, inició su amor por la música cuando era un adolescente. Tiempo después comenzó a escribir temas. Sus grandes composiciones y su personalidad lo han terminado por posicionar como uno de los favoritos de las multitudes. Sin embargo, él no es el único responsable de su enorme éxito, pues detrás de él hay un equipo de trabajo que lo han apoyado incondicionalmente y una de las personas que destacan es su primo y compositor Tito Laija. En sus grandes éxitos como PRC, AMG, Siempre Pendientes, El Gavilán, Chanel y Las Morras, ha participado con Positivamente Tito. Él se ha convertido en un artista con mucho talento, pues decidió incursionar en la industria musical como cantante propio y en este video te vamos a contar un poquitillo sobre él. Él es el primo del intérprete de La Bebé, es originario de Culiacán, Sinaloa, estado de donde es la mamá del famoso joven y sus redes sociales tienen una gran aceptación ya que actualmente cuenta con más de 29.000 seguidores. Cabe mencionar que a los primeros días de junio, Tito hizo su debut como cantante con una mezcla que ha generado mucho revuelo y controversia. Estamos hablando de Dembow. Dicha canción fusiona como su nombre lo dice, el Dembow, un sonido derivado del reggaetón con Los Tumbados, el género del que Peso Pluma es la estrella de la actualidad. En este tema, Tito no canta solo, ponlo hacia el lado de Luis R. Conríquez y Joel de la P. Este trío compone una canción que toca los temas recurrentes normalmente dentro de un tumbado. Y ya que te contamos toda la información del primo de Peso Pluma, el autor de estas canciones, deja por acá en los comentarios cuál es la favorita para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Yo soy Karen Casillas y aquí nomás, la mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!